Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor El adorable, el eterno, el que nos ama desde siempre Gloria a ti, cuyo poder y cuya clemencia abarca el universo Gloria a ti, que guías el mundo e iluminas toda la creación Para ti, va toda nuestra adoración Para ti, que existes antes que nada Y que seguirás viviendo cuando todo se haya acabado Tu misericordia y tu perdón son infinitos, Señor mío Tú eres la única ayuda del afligido El consolador de toda angustia El refugio de todo corazón quebrantado El amigo del pobre y del endeudado Señor mío, tú eres el creador Yo no soy más que tu criatura Tú eres mi soberano Yo solamente tu servidor Tú eres el que se complace y socorre Yo el que te suplica Tú eres, Señor, mi refugio Tú el que perdona Yo, el pecador Tú eres el misericordioso El que conoce y ama a todos Yo busco a tientas en la oscuridad Busco conocerte y quiero amarte Concédeme, Señor, tu sabiduría, tu amor, tu compasión Perdona, Señor, mis pecados Y permíteme acercarme a ti Amén 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 Gracias por ver el video.